El Instituto Nacional de Cultura presenta a Iñaki Urlezaga, el máximo exponente del ballet clásico Estará en Panamá, directamente desde Argentina Presentando su nuevo espectáculo, Noche de Tango y Ballet Concierto Con la apertura del Ballet Nacional Única presentación, 5 de septiembre Teatro Nacional, 8pm Boletos de venta en Blackbuster y tumoleto.com Patrocina, invitan, auspicia Produce UAPromotions